Una reducción del 27.6% en la tasa de homicidios se ha registrado en la capital del Huila en lo corrido del año. De acuerdo con Justino Hernández, director seccional de fiscalías, a la fecha han ocurrido 21 crímenes. En el mismo periodo, en el 2017, llevábamos 29. Hay que decir que hay una reducción del menos 27.6%. Hernández aseguró que en la Comuna 6, en el sur de la ciudad de Neiva, se ha registrado una fuerte reducción de estos casos. En la Comuna 6 nosotros hemos logrado reducir el número de homicidios, pese a lo sucedido hace 15 días del caso que ustedes conocen y sobre el cual estamos trabajando todos estos días con el propósito de esclarecer ese homicidio doble que sucedió en Nueva Granada, en el que perdieron la vida dos personas que al parecer tienen algún tipo de antecedentes penales. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que tanto en Neiva, como en Campo Alegre, como en Pitalito, estamos trabajando sobre objetivos, que son los que analizados los fenómenos criminales de homicidios nos dan cuenta de que existen determinadores, que existen personas que están gestando en estos puntos de las ciudades y del departamento homicidios. La ofensiva de la Fiscalía en el Huila continúa para dar con los responsables de estos hechos.